¿Cuál es ese balance que se tiene en operatividad precisamente en esta región? Yo soy Pata, muy buenas tardes. En este momento tenemos el encargo de la Región 7 de Policía. Estamos aquí dando un importante resultado operacional por parte del personal policial militar con el acompañamiento de nuestra Fiscalía General de la Nación en esta bonita tierra del Casanare. De manera general, en el ámbito de la Región 7 de Policía, tenemos una ostensible disminución durante el presente año en materia de homicidios. Tenemos una disminución cercana al 20% en referencia al año 2022. También tenemos una disminución en el hurto a establecimientos comerciales. Tenemos también una disminución del 8% en toda la dinámica delictiva extorsiva. en la Región 7 de Policía. Y estamos pendientes del día de mañana a hacer el lanzamiento del Plan Navidad por parte de todos los departamentos que pertenecen a la Región 7 de Policía. Puntualmente las recomendaciones en referencia al uso de la pólvora. En este momento estamos generando los diferentes decretos por parte de los diferentes alcaldes, y las autoridades administrativas en todos los departamentos con el propósito de que solamente sean las personas especializadas quienes hagan la manipulación para efecto de las actividades de sembrinas y de reyes. También recomendar no permitir que los niños, niñas y adolescentes estén inmersos en la manipulación de pólvora o el consumo de bebidas embriagantes. En ese sentido, tenemos todo un dispositivo que el día de mañana va a ser lanzado bajo el liderazgo de nuestro director general, nuestro director, señor general William René Salamanca y los señores comandantes de cada uno de los departamentos que integran la hermosa Región 7 de Policía. Coronel, un gran embalance precisamente del departamento del Meta en la desarticulación de muchos grupos organizados y que también han tenido en relación, en ese trabajo, en equipo con el departamento de Casaná. Sí, aquí lo esencial es tener una articulación constante, fluida, con las gobernaciones, con las alcaldías, con el acompañamiento de nuestra Fiscalía General de la Nación, del CTI, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, con el propósito de enfrentar los fenómenos delictivos que tenemos en los territorios. Pero esencialmente, agradecerle también a nuestra querida comunidad de esta inmensa y hermosa llanura que está denunciando, que está perdiendo el miedo, que está informando en tiempo real todas las situaciones que se presentan en el territorio. Las estructuras criminales se desarticulan de esta manera, con la denuncia. Nosotros, la institucionalidad, tenemos todo, una experiencia, una trayectoria, un conocimiento para poder sacar adelante con inteligencia, con policía judicial, muy buenos, digamos así, casos, en desarrollo de actividades investigativas, con el propósito de devolverle la tranquilidad a nuestras queridas comunidades en esta hermosa llanura. Las recomendaciones para los ciudadanos y también ese saludo para los hombres y mujeres de la institución, ahora que ya se avecina las fechas especiales y que algunos salen de vacaciones en determinados espacios que le da la Policía Nacional. Sí, Claudia. De todas formas, hay un compromiso por parte de los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional, la región de Policía Número 7. En ese sentido, agradecer a nuestra comunidad el buen comportamiento, el civismo, el cumplimiento de la ley. Y ante cualquier contingencia que detectemos en los caminos, en las vías, en los principales ejes viales en el territorio, informar al 1, 2, 3 de la Policía Nacional, y ahí tendremos el acompañamiento de nuestra seccional de tránsito y transporte, de la Policía Nacional, y en ese sentido, todo el acompañamiento y todo el respaldo a nuestros hombres y mujeres que están haciendo un esfuerzo con el propósito de devolverle la tranquilidad a nuestro querido pueblo, los llanos orientales.